Las sombras de la noche acechan, el búho del viejo árbol mira como un faro El sonido de los lobos aúllan a la madre luna Aparece el cazador de almas, no es la muerte, es la sonrisa del más valiente El valiente en la noche, el búho que que lo observa, los lobos que le aúllan Y la sombra que se esconde, de la sonrisa de un loco en el bosque Le tiene miedo, porque va con machete de carnicero En busca de comida, no le importa el animal, el solo quiere merendar Acuchillado a su primera víctima, no ha pestañeado su sonrisa La albada es el espanto de la noche fría, que abriga con sus tormentos a los animales de la guarida Los lobos enseñan sus dientes, pero el desafía con su sonrisa y su machete Lleno de sangre, mirada perdida, el ababa que le cae del subidón de adrenalina por su cuerpo Huir es mejor que morir, no es cobardía lobo, vete que es mejor vivo que lobo muerto Me he despertado del sueño, y en sudores de ansiedad me he levantado La vida es corta para los lobos, morirán esta noche Las sombras de la noche acechan, el búho del viejo árbol miran como un faro El sonido de los lobos aúllan a la madre luna Aparece el cazador de almas, no es la muerte, es la sonrisa del más valiente El valiente en la noche, el búho que que lo observan, lobos que le aúllan Y la sombra que se esconde, de la sonrisa de un loco en el bosque Huir es mejor que morir, no es cobardía lobo, vete que es mejor vivo que el lobo muerto Me he despertado del sueño, y en sudores de ansiedad me he helado La vida es corta para los lobos, morirán esta noche Las sombras de la noche acechan, el búho del viejo árbol miran como un faro El sonido de los lobos aúllan a la madre luna Aparece el cazador de almas, no es la muerte, es la sonrisa del más valiente El valiente en la noche, el búho que que lo observan, lobos que le aúllan Y la sombra que se esconde, de la sonrisa de un loco en el bosque Huir es mejor que morir, no es cobardía lobo Vete que es mejor vivo que el lobo muerto Ah, me he despertado del sueño, y en sudores de ansiedad me ha dado La vida es corta para los lobos, morirán esta noche Las sombras de la noche acechan, el búho del viejo árbol mira como un faro El sonido de los lobos aúllan a la madre luna Aparece el cazador de almas, no es la muerte, es la sonrisa del más valiente El valiente en la noche, el búho que que lo observa, los lobos que le aúllan Y la sombra que se esconde, de la sonrisa de un loco en el bosque Esperando la noche, para bañarme en su sangre, no pararé hasta que no quede uno Solo serán mis gritos, lo que espantará a las bestias No hay vuelta atrás, morirán esta noche Morirán esta noche Comeré sus corazones sin piedad, no le hago asco al sabor de la sangre Sus pieles serán mi abrigo, en la caza de la noche Me llaman la sombra de la muerte, el terror de la noche Me llaman el terror de la muerte, el terror del bosque Desde el estudio al mundo